a los municipios Bayamo 49, Manzanillo 5, Boyarriba 2, Mazó 1, Campechuela 2, Niquero 3, Cautocristo 6, Guisa 16 y Pilón 2. Tenemos hoy ingresado en nuestra provincia 2.372 pacientes, de ellos 502 confirmados activos dentro de la provincia y 41 fuera de la provincia, sospechosos 401 y por contacto 1.428. La provincia acumula ya un total de 3.512 casos, de ellos 3.379 autóctonos, 133 viajeros, 287 en la edad pediátrica, en el día de ayer tuvimos 49 altas y ya llevamos 1.808 pacientes recuperados. Tenemos hoy un paciente grave, confirmado grave en el Celia Sánchez, un paciente crítico en el Celia también y 58 pacientes en vigilancia intensiva. Del total de casos de hoy, menores de 20 años eran 12 y de estos menores de 20 años, los 12 eran en la edad pediátrica. El grupo mayormente afectado hoy fue el grupo de 20 a 39, seguido del de 40 a 59 y 18 casos que hay en el grupo de 60 y más. Y predominó el sexo femenino hoy con 45 casos para un 52%. Esta es la situación hoy que tiene epidemiológicamente la provincia, que continúa siendo complicada, continúa la dispersión, como ven la gran mayoría de los municipios hoy está reportando. Atención el municipio de Cautocristo, que está reportando un municipio muy pequeño y reportó 16 casos en una cifra alarmante para un municipio tan pequeño. Es decir, que continúa la dispersión, por lo que no podemos bajar la guardia. Recordar las siete reglas de oro que aquí se manifestaron ya el día que vinieron los expertos del ministerio. Recordar que la palabra de orden es disciplina y aislamiento, confinamiento. Es lo único que nos va a garantizar ir disminuyendo la cadena de transmisión. Doctora, las cifras son elocuentes. 1.213 muestras, 86 positivos en la provincia, un grave, uno crítico, pero además 2.362 personas ingresadas, 502 casos activos en la provincia en este momento y 1.428 contactos. Esos contactos están aislados en centros habilitados en el territorio y además se continúa trabajando en la búsqueda de personas con sintomatología y también contactos de personas que hayan dado positivos a la peligrosa enfermedad. Tendremos de por medio el fin de semana, sábado y domingo, en el que se va a seguir trabajando el Ministerio de Salud Pública, las autoridades y todo el personal que está involucrado en esta lucha contra la COVID-19 en Granma no descansa. Anoche, por ejemplo, al filo de las 11, tuve comunicación con autoridades del Ministerio de Salud en el territorio y a esa hora se estaban procesando muestras en el laboratorio nuestro aquí en el municipio de Bayamo. ¿Cómo marcha el laboratorio, doctora, desde el punto de vista de la puesta en marcha? Sí, efectivamente el laboratorio lleva aproximadamente una semana en su puesta en marcha y dentro de la puesta en marcha está en la fase de prueba técnica. Esto significa que se están analizando un volumen de muestras y en aquellos casos, los casos que dan positivo, se mandan a confirmar al laboratorio de Santiago de Cuba. Eso es lo que significa la fase de prueba técnica. Están aquí los expertos del laboratorio central nuestro, del IPK, el laboratorio de biología molecular de referencia, del IPK, que están rectoriando todo este proceso y bueno, ya en breve, próximamente, quedará inaugurado oficialmente ya nuestro laboratorio, ya oficialmente certificado ya para el procesamiento de todas las muestras. Doctora, Cautocristo, 16 casos, 16 casos en Cautocristo. Había un televidente preguntando. Una persona dice que padece de leucemia, hace ya 13 años toma un medicamento que se llama Desatinibib, pero ahora por problemas de la pandemia no puede recibir este medicamento que es solo en la capital cubana. A esta persona que nos está escribiendo, por favor comunicarse con las autoridades de salud para que a través de ellos se pueda utilizar todas las vías posibles para hacerle llegar su medicamento hasta acá, a la provincia de Granma. ¿A qué teléfono pudiera llamar esta persona? ¿De dónde es la persona? Es de aquí, de Bayama. ¿Pero de qué área de salud no dice? No, no me dice. Se llama Jordis Cardoso. Es del municipio de Jiguaní, ya lo dice, del municipio de Jiguaní. Que se comunique con la Dirección Municipal de Jiguaní de Salud, con la Directora de Salud, la doctora Marilín, la Directora de Salud Municipal. Y se pueden correr los trámites por ahí. Exactamente. Bien, gracias doctora por haber estado acompañándonos hoy al mediodía en nuestro panel informativo en esta jornada. Le vamos a estar esperando el próximo lunes.